Un partido muy duro, muy parejo, con buenos jugadores de los dos lados, un partido muy trabado y la verdad que nada, se está viendo el esfuerzo que hacemos durante la semana con todo el equipo de sacrificio de entrenar y nada, está saliendo un buen partido para nosotros por sorte. Ahora bueno, yo decía recién el último campeón, pero fue matadero en la final ahí, pero ya venían de ser campeón el año anterior, por eso lo digo. Y ahora con esa reflexión, Pablo, la verdad que cómo han tomado esa posibilidad o esa responsabilidad para este torneo de torneo, que ya está en su fase final, ¿no? No, nosotros la verdad que como siempre nos dice el cuerpo técnico, nosotros siempre estamos motivados para llegar siempre a las últimas distancias y dar lo mejor de nosotros y demostrar que somos un equipo dentro y fuera de la cancha y que con el sacrificio de todo podemos llegar lejos. Bueno, en cuanto al partido, ¿qué te pareció? Han tenido que trabajar muchísimo con un equipo de muy buen toque como es Jorge Niuberi, que tiene jugadores de muy buen nivel, ¿no? Sí, es un partido muy parejo, como te decía, buenos jugadores de los dos lados y trabados. Bueno, con la gente que trabaja para Carmar, contanos un poquito cómo está el equipo canario en sí, cómo han estado trabajando, más allá de lo deportivo, siempre hay otras cosas que a veces no se muestran, pero son importantes para que ustedes puedan hoy estar jugando acá y representando los colores del canario. Sí, mucho esfuerzo, mucho sacrificio de parte de la comisión del club, siempre se ve reflejado con los entrenamientos, con todo lo que dan y bueno, esto es un equipo, una familia y entre todos tratamos de ayudar para sacar esto adelante. Esta es la décima séptima fecha, ¿no? Quedan todavía tres fechas más todavía. ¿Cuál es la meta? Llegar entre los dos, nada más, esperar obviamente que llegue el que tenga que llegar primero o todavía con esa chance de llegar lo más arriba posible con mucha continuidad para enfrentar lo que va a ser el octagonal. Estar tranquilo nomás, saber que todavía no pasó nada, hay que ir partido a partido y con humildad, demostrando en la cancha los partidos y nada más. Ahora, por último, preguntarte, la final del año pasado con Matadero, ¿toman alguna reflexión sobre eso? ¿Se equivocaron en algunas cosas? ¿Esos errores no se vuelven a cometer? ¿Cómo enfrentarían una nueva final, ya sea con Matadero o con cualquier equipo, está Cristal peleando arriba también, Unión Petrolero, cómo enfrentar ese tipo de partidos, sabiendo que son equipos, los regularmente los que llegan con mucha historia y que a veces es otro plus para el momento de jugar una final? Nada, saber también que esto es fútbol, es un juego, estamos para divertirnos también, para compartir y bueno, si se puede llegar a la final y ganar, mucho mejor, para eso trabajamos y entrenamos todo el año.